Historia del Data Science, la ciencia de datos Mirando hacia atrás en la historia temprana acerca de la ciencia de datos, podemos ver que dos temas están estrechamente relacionados y ligados entre sí. Big Data significa un mayor uso de computadoras, y es difícil para los estadísticos implementar algoritmos escritos en papel en computadoras. Después de ingresar al siglo XXI, la aparición de Internet ha aumentado considerablemente la cantidad de datos disponibles, y el campo de la ciencia de datos finalmente ha florecido. En 1977 la Asociación Internacional de Computación Estadística, IASC, se estableció como una sección del ICI. La misión del IASC es vincular la metodología estadística tradicional, la tecnología informática moderna y el conocimiento de expertos en el dominio para convertir los datos en información y conocimiento. En 1989 Gregory Piatetzky-Shapiro organiza, y preside el primer taller de descubrimiento del conocimiento en bases de datos, KDD. Esta misma en 1995, se convirtió en la Conferencia Anual AgMSICD sobre Descubrimiento del Conocimiento y Minería de Datos, KDD. En 1997 se estrena la revista Data Mining and Knowledge Discovery, la inversión del orden de los dos términos en su título refleja el ascenso de la minería de datos como la forma más popular de designar la extracción de información de grandes bases de datos. Ya en abril de 2002 se realiza el lanzamiento de Data Science Journal, publicación de artículos sobre la gestión de datos, y bases de datos en ciencia y tecnología. En el año 2007 el Centro de Investigación de Dataología y Ciencia de Datos se estableció en la Universidad de Fudan, Shanghai, China. Para el año 2009, dos de los investigadores del centro, Zhang Yongsu y Yunxiong, publicaron Introducción a la Dataología y Ciencia de Datos, en el que afirman diferentes a las ciencias naturales y sociales, la dataología y la ciencia de datos toman datos en el ciberespacio como su objeto de investigación. En el 2012 Tom Davenport y DJ Patil publican Data Scientist, el trabajo más sexy del siglo XXI en Harvard Business Review. Ya para el año 2015 utilizando técnicas de aprendizaje profundo, el reconocimiento de voz de Google, llamado Google Voice, experimentó un aumento dramático en el rendimiento del 49%. Y recuerda que si quieres saber más, visita nuestro nuestro blog y comparte esta información con tus amigos, nos vemos en la web. Gracias. 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 Gracias.